Antes de que nos olviden Haremos historia No andaremos de rodillas El alma no tiene la culpa Antes de que nos olviden Rasgaremos paredes Y buscaremos restos No importa si fue nuestra vida Antes de que nos olviden Nos evaporaremos en la creyes Y subiremos hasta el cielo Y bajaremos con las lluvias Antes de que nos olviden Romperemos jaulas Y gritaremos la pura No hay que condenar el alma ¡Oh! Gracias por ver el video 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 Y sinceramente Para el video Yo creo que Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y esta y... 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 Es la pregunta... Y... 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 Y...